Yo tengo perico loco que le gusta practicar Pareces una mujer que comienza a cotorrear Yo tengo perico loco que le gusta practicar Cuando mira una muchacha la comienza a enamorar Ay perico loco, ay perico loco Ay pero que perico Cuando mira una muchacha la comienza a enamorar Esa es perico loco que le gusta vacilar Cuando mira una muchacha la comienza a cotorrear Esa es perico loco la comienza a enamorar Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Y desde la región mazateca El conjunto San Andrés Y que me estás escuchando Azahuao, Clarín Jiménez, Oaxaca Saluditos hasta allá ¿Qué cosa es la familia Piqueroa Guerrero? Comunícate, Betty Oye, ese sabor Guétrala Para Braulio Más allá ¡Ey,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y! ¡Ey,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y Gracias.